Nuestra Universidad del Magdalena y la Facultad de Ciencias de la Salud estamos comprometidos con impactar en el territorio. La Universidad del Magdalena dio un paso importante en la formación integral de los profesionales de la medicina, luego de que el Ministerio de Educación le otorgara el registro calificado por 7 años para el programa de especialización en medicina interna en la modalidad presencial en Santa Marta. La apertura de las especialidades clínico-quirúrgicas en Colombia son muy complejas, entonces es un gran paso para la universidad iniciar que no haya una migración de cerebro de nuestra región hacia el interior del país. Es un gran espaldarazo del Ministerio de Educación hacia la universidad, que la universidad tiene un estándar de calidad muy alto. Una gran oportunidad de acceder a una especialidad que es la madre de las especialidades de todo el recorrido de la medicina. Este programa, que contará con 194 créditos, busca impactar no solo a profesionales de medicina graduados de Unimagdalena, sino de otras universidades. Además, destaca el aporte de la Alma Mater al departamento, pues permitirá que la asistencia del Hospital Julio Méndez Barreneche sea de alto nivel. Para la construcción del documento de la especialidad en medicina interna, se tuvo en cuenta la participación activa de nuestros docentes de planta del programa de medicina del área de medicina interna, que son especialistas en esta disciplina. Es importante tener en cuenta que se cualificará el talento humano en el territorio. Hay una necesidad sentida en la formación de médicos internistas y esta es la oportunidad para seguir avanzando y fortaleciendo el talento humano en salud del territorio, incluso de la Costa Caribe. La Facultad de Ciencias de la Salud trabaja en la estructuración del documento maestro para iniciar el proceso de admisión de los especialistas en medicina interna en aras de ofertarla en el primer semestre del 2025, según lo dispuesto por el Ministerio de Educación.